Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego, que cositas van a llegar Y que es lo que podemos esperar de cara a novedades de Japón de mañana Que obviamente tengo un montonazo de ganas sobre todo por esto Se viene esto y tengo un montonazo de ganas Y también porque se acabe esto que también... También me molesta que esté ahí Si es cierto que de nuevo es el mejor evento para conseguir un montonazo de perlas Porque se consiguen un montonazo de perlas Pero da bastante pereza Disculpadme, voy a encender la luz Ya está, perfecto Ahora me veis un poquito mejor Que tampoco es que sea muy interesante yo Pero bueno, así me veis un poquito mejor Pero bueno, repito Vamos a recapitular que son los eventos que van a desaparecer, como siempre Y luego iremos viendo que cositas son las que van a ver Lo primero, que desaparece Pues el impact y el hard mode del hombre mascarado Un evento de mierda Que por cierto ya me he hecho menos de 50 turnos Ahora es bastante sencillito Sobre todo con el nuevo Naruto La verdad es que se hace bastante fácil Bueno, el nuevo Naruto y el Hashirama Lo busteas con el 750 extra de daño Y es una barbaridad lo que llegas a one shotear a este señor Luego tendríamos por aquí El impact de Madara El que también desaparecería También desaparecerían las siguientes emergency missions Que serían Hanzo, el Raikage, Shoku, Hiro y Zetsu Tendríamos una semana más, por lo menos aquí en global La emergency mission de Pakura Que recordad que salió la semana, bueno, salió esta semana Así que la tendremos una semanita más Que sinceramente para las emergency missions nunca lo he visto necesario Pero bueno, desde que lo empezaron a hacer con los impacts Ya no me quejo, la verdad es que se agradece Y obviamente mañana Como mencionaba con los impacts Mañana tendremos el inicio del nuevo super impact Que según me mencionaron Pues no va a ser muy difícil Se puede hacer sin el nuevo Pain Y eso se agradece Que sería el impact de este Naruto 6 colas Que sí, el otro día Ya sabéis que siempre lo he llamado 7 colas Pero realmente es el 6 colas Y hay que llamar a las cosas por su nombre, supongo Pero bueno, vamos a ver el resto de super impacts Bueno, de impacts que aparecerían Pero como mencionaba tendríamos el de Naruto 6 colas El de Tsunade Y si no recuerdo mal El de Divine Intervention Sería el de Pain Luego tendríamos por aquí El 4 emergency missions Que una es la de Sai Luego creo que otra es la de Tobi Esta vez no lo he mirado Otro sería Jinen Akebino Si no recuerdo mal Y la única que no tengo del todo claro Sería la primera Pero que podría ser perfectamente La del cuarto Raikage Seguramente ¿Cuarto? Siempre tengo ese problema No, porque si esta es la del cuarto Raikage Esta no puede ser la del cuarto Raikage No sé cuál es la de Sky Piercing Pero bueno No es realmente relevante Vamos a buscar ¿Qué tal dices? Pues es la de Ameyuri Ringo Que bueno No es una carta que en su día me disgustase en exceso Así que esta sería la emergency mission que aparecerían Los impacts ya los he mencionado también Y obviamente ¿Qué es lo que se acaba también? La 5 Kage League Que muchísima gente ha entrado a jugar Por lo visto últimamente al Blazing Y no sabían que durante este periodo No puedes jugar Si no estabas clasificado Durante la propia Qualifier League Recordad gente que esto funciona de la siguiente manera Hay una Qualifier League En la cual podemos jugar Y clasificarnos en TRS Rango 10 Una vez llegamos a TRS Rango 10 Si hay plazas para la 5 Kage League Podremos entrar y jugar la 5 Kage League ¿Cómo sabemos cuántas plazas hay? Pues justo de encima de donde pone TRS Rango 10 Normalmente hay un Cuando hay Qualifier League Hay un banner que dice Quedan X plazas para la 5 Kage League Normalmente lo más normal es que pongan interrogantes Y es que eso quiere decir que aún hay bastantes plazas para entrar Pero llega un momento en el que ese número llega a 0 Y significa que ya no hay más plazas Y por mucho que llegues a TRS Rango 10 No puedes entrar a la 5 Kage League Obviamente es importante Por eso clasificarse lo antes posible Para intentar no quedarse fuera Igualmente ya veremos Bueno ya se acaba Y ya de este modo lo sabéis para siguientes 5 Kage League Que es muy importante Porque los personajes que dan son muy Pero que muy buenos De hecho obviamente este Minato Ya os dije que es bajo mi punto de vista Quizá la mejor recompensa de 5 Kage League Que han dado hasta el momento Si que es cierto que es también La que más necesita los dupes Para ser decente Pero obviamente Usad esta carta O sea usadla Si habéis podido conseguir a este Minato Usad esta carta Y ya veremos en un futuro Todos aquellos que no habéis conseguido a este Minato Si se puede volver a conseguir Eso ya no os lo puedo asegurar Pero bueno como estaréis viendo por aquí Actualmente estoy en el ranking 1682 Apenas he jugado Ya lo sabéis 1684 Empecé a jugar ayer Jugué la primera partida Uy que usted me ha dado el micro Lo siento Empecé a jugar ayer Me jugué la primera partida Y me clasificaron el 8800 O algo por el estilo Y dije uff Me quedo sin Minato Pero no Básicamente empecé a jugar partidas Y como estaréis viendo por aquí Bueno lo puedo mirar en un segundito Me clasifiqué con 29 No me clasifiqué con 29 partidas O con 30 No recuerdo ahora mismo cuantas Y he jugado un total de 86 Porque recordad que esto también te cuenta Las partidas de antes O sea apenas he jugado partidas Y fijaos en el ranking en el que estoy Repito ¿Por qué? Porque apenas la gente juega ¿Por qué? Porque funciona muy mal el modo de juego Y esto es algo que espero Acaben solucionando Ya sabéis que Bajo mi recomendación Yo lo que haría sería Spamear Todos los que tengáis tiempo libre De verdad Spamear a Saco A Blizzard A Bandai Al contacto Al mail de contacto Que tienen de soporte Para que de verdad Arreglen esto Para que se enteren De que no es problema nuestro Sino que es problema suyo 100% Igualmente como veis 70 victorias 16 derrotas No he jugado mucho Pero si obviamente Ha jugado mucho Mucha gente Y es que esta gente Está enferma Aquí tenemos dos kabukis El kabuki youtuber Es el segundo El primero No se La gente dice que estaba usando hacks Pero bueno 1074 victorias Esta gente tiene un problema Esta gente tiene un serio problema Y no se O tiene un problema Y mucho tiempo libre Pero vamos Descarado Luego hay cosas muy raras Como por ejemplo esto Que un tío Con 416 victorias Tiene Bueno también es cierto que ha perdido Muchas menos Pero Un tío con 416 victorias Tiene Más puntos Que un tío con 874 No se Nunca entenderé muy bien esto También es cierto que funciona Dependiendo del matchmaking Si yo por ejemplo Me enfrento al número 1 Y le gano Me dan más puntos Pero igualmente no No se No entiendo como esta gente Ha jugado tanto Y No se Conseguir al minato Si que es cierto que Conseguir esta carta Con el Con el estampado este Molaría Pero no creo que merezca la pena Hipotecar tu vida Porque son 4 días Que prácticamente tienes que estar jugando Todo el rato De verdad No lo entiendo Como la gente aguanta tanto Pero bueno Yo ya tengo mi minatín Tengo mi minatín Y 30 perlitas Si no recuerdo mal Por quedar por debajo Los 2500 Así que perfecto Encantadísimo Mi marco de platita Madre mía No estaré Nunca tan orgulloso De ser plata Y lo dejaré por aquí No tengo intención De jugar más Cuando se vaya a cerrar La La 5k Que es a las 5 de la mañana Cuando el mantenimiento Aunque me iré a dormir antes Cuando antes de irme a dormir Me fijaré donde estoy Si estoy en una posición En la que diga Uy puede peligrar esto Jugaré unas cuantas partidas más Y si no Pues no Y ya no pienso jugar más No me apetece Pero bueno Se acabaría esta 5k Y mañana entraría el phantom castle En la versión japonesa No en la versión global Imagino No creo que lo pongan En los dos a la vez Así que igualmente Estad atentos Pero eso ya lo diré En el novedades Desde Japón Mañana Y en cuanto a tema banners Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Que serían Bueno Tengo que tirar el single diario Hoy No he hecho nada aún Tendríamos el banner este Que también va a desaparecer Un buen banner Sinceramente En este banner están Cartazas como puede ser Hinata Como puede ser Neji Como pueden ser Obviamente estos dos Y como puede ser El Gaara El Gaara Bravery Que es otra cartaza Muy buena para el PvP Y obviamente También os mencioné Y os recomendé Que no tiraseis No creo que sea Una buena Un buen momento Para tirar perlas Sinceramente Hay que empezar a ahorrar Ya lo sabéis El aniversario es en agosto En agosto He empezado a ahorrar Lo mejor posible Es eso Ahorrar Y también desaparecería Este banner ¿Para qué? Para que entre mañana Ese banner de por ahí Que obviamente Pues tiene una pinta increíble Al cual Obviamente también Os recomiendo no tirar Pepe pero que hace Acabo de empezar Que me recomiendas No lo sé Hay que Si tiras ahora Obviamente te puede ir bien Puedes conseguir buenos personajes Pero si no tiras ahora Vas a tener más perlas Para el aniversario Esa es básicamente La decisión Que tenéis que tomar vosotros Si tirar o no Mi recomendación es No Luego ya vosotros Haced lo que queráis Aparte de eso Mañana Con Debería aparecer Por aquí Mañana Creo que no No debería estar ya Correcto Mañana Mañana Deberíamos tener aquí En la tienda de PvP Al nuevo personaje De la tienda de PvP Que sería Omoi Del cual aún no he hecho análisis Así que seguramente Lo tengáis Mañana para decir Si tirar o no No sé si mañana O pasado Pero bueno Lo tendréis No os preocupéis Así que Ahora sí que sí Me voy a despedir Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Voy a tirar el single diario Va Por los memes Hace mucho que no me salió Un dorado Miento Me salió el Naruto KCM Hace relativamente poco Hace como una semana o así Así que No está mal Pero bueno Not bad Not bad Vamos a ver si hoy tenemos suerte Un platita Dame un Konohamaru Dame un Baki Pues nada gente Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimo el vídeo Recordad Lo de siempre Hacer las diarias Jugad Es importante Cuatro perlas diarias Todos los días Por jugar un poquito Y de nuevo A darle caña al aniversario Queda dos mesecitos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!